Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía de combos que tenía pendiente, teníamos pendiente una guía de Azir que os acordáis que comenté en el vídeo con Pezuña que haríamos una guía, pues aquí la tenéis Como yo no soy tan bueno con Azir, pero Pezuña Cabra es One Trip Pony, es el puto amo y es mejor persona todavía pues me va a echar una mano en la guía de combos, si quieres decir algo, aquí lo tienes Buena gente, pues bueno, un placer estar de nuevo por aquí y espero que os muele mucho la guía de los combos, así que vamos a darle caña Más que nada porque la vas a hacer tú Así que bueno, dicho esto ya sabéis que estas guías las estructuramos de tres formas, la primera serían conceptos importantes de las habilidades de Azir que tendremos en cuenta después a la hora de hacer combos, luego combos antes de tener el nivel 6, es decir, antes de tener la ultimate y finalmente combos después del nivel 6, cuando ya realmente se vuelve un campeón muy pero que muy complicado La primera parte de la guía gente, conceptos importantes de las habilidades, primero dos, quiero hablar un poquitín del flash de Azir Es cierto que más allá de ganar rango no le damos muchísima utilidad al flash, sin embargo es importante cuando nosotros nos quedamos digamos no demasiado bien colocados a la hora de hacer el típico insect con Azir después de subir y más shuffle, que os lo explicará luego Pezuña meter flash para colocarnos justo en la zona de la ultimate y de esta manera hacer el insect, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo aquí no le llegaría al campeón, pues si flash yo le doy pues sí que llegaría, ¿vale? Es un poco el uso, si usáis la Q no llegará más lejos, si usáis la A es cierto que a no ser que estéis fuera de este rango tendréis que flashear para poder hacerlo o ir caminando, pero en algunos casos lo podéis usar pero en sí el flash no tiene demasiado sentido usarlo con Azir más allá de a la hora de hacer el insect, ¿vale? Más cosita es importante, creo que entendáis un poco cómo funcionan los soldados, ¿de acuerdo? Ahora mismo le voy a quitar cooldowns para que lo veáis Nosotros cuando ponemos un soldado, tiene un cooldown y al mismo tiempo sale como una especie de relojito que nos indica que volveremos a tener otro soldado más y este número que cuántos podemos spamear, ¿de acuerdo? En el momento que yo consigo poner 3 soldados o más, fijaros que mi velocidad de ataque aumenta 1, 2 y al tercero pasa de 1, 47 a 1, 85, ¿de acuerdo? Esto viene bien para simplemente pegar más o para cuando queréis tirar torres a veces es buena idea También cuando nosotros usamos la E, fijaros que nos va a dar otro soldadito al impactar con el campeón enemigo De esta forma pues podríamos llegar a colocar 3 incluso si estamos a niveles no tan altos, ¿de acuerdo? Más cositas importantes, el tema de cómo usar la ultimate Mucha gente no sabe que podéis usar la ultimate Azir antes de llegar al final del Surima Shuffle El Surima Shuffle es esto de aquí, ¿vale? Para quien no lo conozca, pero luego ya lo veréis implementado de forma mucho más complicada La podéis usar tanto cuando estáis volando con la E, perdonad que tengo quitados los cooldowns ¿De acuerdo? Lo podéis usar a medio camino y también lo podéis usar después de haber usado la Q Pero es bastante más difícil, más o menos cuando esté a mitad de camino Lo podéis dar o simplemente mucha gente lo que hace es spamear la R para que acabe de salir Pero bueno, si tendréis un buen timing todo esto os hará sin ningún problema Más cositas de los soldados, gente Cuando yo tengo más de un soldado que le está golpeando a un campeón enemigo Hace más daño, pero el daño está reducido, ¿de acuerdo? Por mucho que yo junte muchos soldados pues no será el mismo daño por 2, por 3 o por 4 Sino que cada soldado pega menos Simplemente para que no tenga un daño totalmente desbalanceado Y lo último que os quería explicar es por mucho que yo ponga al soldado En este rango, fijaros que ahora mismo el ataque básico estaría en el límite Pero llega un poquitín más lejos Yo coloco este soldadín aquí, le pego el básico Bueno, perdón que lo he puesto demasiado lejos, pero bueno, ya me entendéis Le damos aquí y veis que pese a estar fuera del rango que hemos comentado Sigue dando el autoataque, ¿de acuerdo? Y eso también está bien que lo tengáis en cuenta Y bueno, obviamente lo último que no lo he comentado es Veis esta flechita aquí me indica si yo puedo pegar autoataques o no Porque tienen un rango máximo al que puede estar lejos Azir Ahora mismo puedo pegar, pero si me alejo Fijaros que yo ahora por mucho que le de al autoataque Pues no pego y tengo que acertarme hasta que esta flechita está al lado del soldado, ¿de acuerdo? Bueno gente, vamos a darle cañita a esos combos con Azir antes de nivel 6, ¿vale? Hay dos maneras de hacer estos pequeños combos Sería uno, según el campeón que tengamos enemigo Hacerlo a distancia o desde cerca, ¿vale? Pegándonos cuerpo con cuerpo Aunque con eso, con Azir, no hace falta Pero hay dos maneras de pegarse Entonces, una sería desde lejos, ¿vale? Que sería la más básica WQ ¿Vale? Esto se usa pues para pokear al enemigo poquito a poco Y sacándole vida poquito a poco, ¿vale? Lo malo que si hacemos esto muchísimas veces Vamos a notar que nuestra mana baja muchísimo Así que esto hay que hacerlo de vez en cuando Y previniendo que el enemigo se nos vaya a tirar encima cuando echemos ese combo, ¿vale? Entonces, el segundo combo sería Que el que uso yo y el que se usa bastante para el cometa arcano Para que caiga y haga más daño Sería lo mismo pero metiendo ataques básicos Sería Q desde atrás O sea, W, Q Y cuando tenemos soldado encima Pegar dos o tres básicos y cae el meteorito Sería W, Q, básico, básico Y caería el meteorito, ¿vale? Una vez que nosotros hagamos este combo El Yumi se va a quedar quieto, ¿vale? Pero el enemigo tiende a echarse hacia atrás por el pokeo ¿Vale? Luego, podemos aprovechar los muros ¿Vale? Aquí tengo un guardián porque no hay minion Y hace, por así decirlo, la visión de nuestros minions, ¿no? Entonces, si nuestro medio enemigo está farmeando Lo que debemos hacer es aprovechar los muros del mapa Y sacar W, Q y pegarle ¿Vale? Estos son los pokeos que tenéis desde fuera de mapa Aunque aquí creo que no va a llegar ¿Vale? Pero sería W y Q Efectivamente este no llega, ¿vale? Pero quedaros con este Según este vuestro medio Porque los medios nunca farmean en la línea recta Siempre están echados un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha, ¿vale? Así que aprovechadlo Y dejad sobre todo que farme en dos o tres minions Cuando los tengáis aquí ¡Pum! 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 Y el daño suficiente ¿Vale? Eso sería, por así decirlo El combo de WQ desde lejos Luego El siguiente, ¿vale? El cara a cara Entraría la E ¿Vale? Lo que viene siendo el El drag de Azir, ¿vale? Que eso nos pone cara a cara con el enemigo ¿Por qué? Porque el enemigo, por así decirlo Si es un Zed, un Talon Es algo que se nos vaya a tirar O nos vaya a hacer cara a cara Tenemos que tirar la E En dos opciones Una Para hacerle daño Dos Para forzar nuestro escudo ¿Vale? Para hacerle daño sería Por ejemplo Sacar un soldado Eh... Meterle básico Q Y si nosotros pillamos al enemigo Con la E Le hacemos un pequeño daño Y salta nuestro escudo ¿Vale? Que nosotros los queremos Para huir Pues sería Pegarle al campeón Tiras Q hacia atrás Y huyas con la E ¿Vale? A medida que la Q Va viniendo hacia acá En mitad del recorrido de la Q Púlsase Y Azir va con su soldado ¿Vale? Que nos queremos poner Cara a cara Con nuestro campeón Enemigo Porque sabemos que lo vamos a matar Y ya se va a ir corriendo a base Pues tenéis que aprovechar El campo De... De territorio Que tenéis en la línea de medio ¿Vale? Si lo queremos hacer A distancia Sería W Q Le pegamos Y si vemos Y no Y si vemos que se va hacia atrás Metemos E Y automáticamente ponemos un soldado En la espalda ¿Vale? Porque como él está corriendo Ponemos otro soldado Para que pase por él Y vayamos pinchando Y cuando se meta bajo torre Seguir pokeándole El tiempo que nos quede Con el soldado ¿Vale? Que queremos hacerlo Cara a cara ¿Vale? Sería Primero W Básico E Seguiríamos pokeando Sacamos otro soldado Seguiríamos pokeando Y metemos los soldados Bajo torre ¿Vale? Desde detrás de los muros Del mapa Pues lo mismo Si nos queremos acercar Sería W Más E ¿Vale? Y antes de que llegue a cír al soldado Tiramos Q Para acercarnos a E Sería W E Q Y lo mismo Soldado atrás Vamos pegándole Y cuando vaya por aquí Le vamos pegando por aquí Y cuando se meta en su torre Seguimos pokeando Con la Q ¿Vale? Y lo mismo Desde este muro Desde este muro Sería W E Q Sacarle el W ¿Vale? Sacarle el soldadito Y seguir pokeándole Metemos la Q de nuevo Y la metemos Bajo torre ¿Vale? Teniendo muy en cuenta La maná ¿Vale? Antes de nivel 6 Azir tiene muy poquita maná Y estos combos pueden Pasar una mala pasada Y que el enemigo lo aproveche Y os mate ¿Vale? Tenéis que ver como juega Vuestro enemigo Si pasivo Si agresivo Si quiere hacer split Y romear Tenéis que ver todo eso Si juega pasivo Sin miedo os tiráis Que juega agresivo Muchísimo cuidado Dejarlo que siempre se meta De aquí para dentro De vuestra torreta Para pokearle ¿Vale? Siempre Bueno gente Combo A tener en cuenta con Azir Cuando tiene nivel 6 Y tiene su falange Imperial ¿Vale? El combo más fácil ¿Vale? El que todo el mundo conoce Sería el pequeño Insect De Azir ¿Vale? Ya que No se le llama Insect Sino que se le llama Surisma Shuffle ¿Vale? Que sería W Y una vez que tengamos la W Si estamos al lado Sería W E R ¿Vale? Sería W Bueno este soldado Bueno este soldado no ha salido aquí ¿Vale? Sería W Al lado suya E R ¿Vale? Y lo barreríamos hacia adelante Y aquí ya daría opción A muchas cosas Eh A sacar otro soldado Y pokear Y meter Q ¿Vale? Que eso Ahora lo veremos Rápidamente hecho ¿Vale? Entonces Está nuestro medio aquí Farmeando Y sería W ¿Vale? Si vemos que se nos acerca muchísimo A torreta Sería Ponerle Los soldados en la boca Uno o dos ¿Vale? Primero lo podemos usar un poquito Para pokear Y cuando nuestro enemigo Lo tengamos aquí E R Y lo echamos hacia atrás Y aquí nos podemos sacar otro Y como estamos a mitad de nuestro muro Podemos pokear Sin que él nos pegue ¿Vale? A no ser que sea un talon Que puede saltarlo O que tenga flash y flashe Para matarnos ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado siempre ¿Vale? ¿Que lo queremos hacer Por detrás del muro? Pues muy fácil Se pone por aquí Vamos a poner visión Ya que no tenemos minion Nos ponemos detrás del muro Y sería W E Q Y barremos ¿Vale? Sería Pum ¿Vale? Y barremos Sería lo mismo Y aquí sacamos otro soldado Y pokeamos Mientras tenemos El muro aquí ¿Vale? Mientras que nosotros tengamos Nuestro muro aquí No nos pegarán ¿Vale? Este es un poquito más arriesgado Porque te queda en la parte enemiga Del mapa Y te puede venir el jungla Por cualquier lado Y te la puedes liar Pero hay que tener mucho cuidado Lo mismo Que nuestro medio Está puseando Pues podemos Hacerlo de dos formas Una Nos venimos por aquí ¿Vale? Y como hemos hecho antes W E Q Y barremos Hacia la torreta O por aquí ¿Vale? Si no está guardeado Y hacemos Y lo metemos ¿Vale? Aquí automáticamente La torre La torre Ya le estaría dando ¿Vale? Vale Ahora vamos a ver El Surima Shuffle Utilizando el flash Como ya sabéis A Zil le hicieron Un nerfeo Hace bastante tiempo ya Porque la gente Se quejaba mucho De su rango Entonces El flash Ahora se utiliza mucho Para llegar A ese rango Antiguo que tenía antes ¿No? Entonces si tenemos Un medio Que está bastante lejos Pero tiene poquita vida Y queremos matarlo Con un WQ Como estáis viendo Nos quedamos Muy lejos de él Entonces en esos momentos Se usa el flash ¿Vale? Vamos a hacer Que se quite el soldado Eso es Y ahora nos quedamos aquí Que nuestro medio Está aquí Y no podemos llegar Con la Q Se hace W E Q ¿Vale? Y si no llegamos Tiramos flash En su espalda Y lo barremos Sería algo así ¿Vale? Posiblemente Sería hacia adelante O también podemos Barrerlo Hacia detrás Entonces Nosotros vamos por aquí No nos queremos Acercar muchísimo Para que el enemigo Se confíe ¿Vale? Flasheamos la espalda Y podemos ya Matarlo ¿Vale? Sin ningún problema ¿Vale? Usando el flash Con el muro Nosotros guardamos Por aquí Nosotros estamos En jungla Y sabemos que Nuestro medio Está por aquí ¿Vale? Entonces Contando que tenemos La visión de nuestros minions Queremos hacerle Surima Shuffle Por el muro Sería lo mismo ¿Vale? Todo esto Usando flash Sería Por aquí Flash Y barremos ¿Vale? Recordar Que el muro De azir A nivel A nivel 6 Tiene menos soldados Creo que son dos menos Pero bueno No importa Porque Hay un pequeño Bug de azir Que si lo pilla En un píxel De la R También lo barre ¿Vale? Entonces sería Repito W Escu Flash Y damos ¿Vale? Aunque aquí había llegado El soldado Pero el flash Siempre se utiliza Para reposicionarnos Con el enemigo Que lo queremos meter Bajo torre Y nosotros Estamos muy mal de vida Pero él también Y tenemos un Zonya O tenemos algo Que nos pueda cubrir O dar un escudo Como un abrazo El serafín Pues nosotros Estamos por aquí Empezamos a pokear Pum pum Y a farmear Mientras que Él se está metido Nuestro Está metiéndose Bajo nuestra torre Mientras que él farmea Y nos está Pusheando Y nosotros sacamos Otro soldado Porque el nuestro Ya se nos ha ido Y hacemos pum pum Y lo sorprendemos Con un flash Y ya lo tenemos dentro ¿Vale? O una de dos O viene por aquí O tiene que dar Toda la vuelta Y el agro de la torre Se lo carga Junto con nosotros ¿Vale? Vamos a darnos Ahora en situación De que el jungla enemigo Está campeándonos Aquí ¿Vale? Pues se podría hacer Otro sur y más hacer Pero barriéndolo Hacia nuestra parte Del campo Aquí pues podría Estar nuestro jungla ¿Vale? Vamos a poner nuestro jungla Por aquí Él está viendo Que esto está guardeado Y el jungla enemigo No lo sabe Nosotros nos podemos acercar Por aquí Y corriendo con W E Y R Lo echamos Hacia nuestro jungla Y ahí Hay que hacer Y hay que hacer Y a mitad De Q Tirar la R A cualquier dirección O sea ¿Vale? Hemos tirado La R A medida que Azir se iba moviendo Con la Q Hacia la izquierda Esto también Se puede hacer Por ejemplo Haciendo W Doble Q Y barriendo El enemigo Hacia atrás Que esto se usa mucho Para huir ¿Vale? Por ejemplo De los C De C Que se hace 1, 2 Y se barre ¿Vale? Aunque hemos llegado Al final de la Q Y voy a hacerlo De nuevo Para que se vea Bien Sería ¿Vale? Y se queda Aquí arriba El enemigo Y nosotros Bajo nuestra torre ¿Vale? Hay que aprovechar Muchísimo La distancia De la Q Porque por así decirlo Es la que dirige El movimiento De Azir ¿Vale? Así que Por ejemplo Que lo queremos hacer Para otro lado Lo hacemos ¿Vale? Y siempre nos quedamos En el lado De la barrera Que lo queremos hacer Hacia el lado Y queremos barrer Al enemigo Pues nosotros estamos Farmeando por aquí Y hacemos Y nos vamos corriendo ¿Vale? Y la barrera Se queda aquí Esto También se puede hacer Hacia adelante ¿Vale? Nosotros estamos aquí Y hacemos E Q Pero barremos Hacia adelante Sería Este sería El de Will Y luego Esto también se puede hacer Hacia adelante El Shurima Shuffle En movimiento Que sería Esto por aquí Hacia el otro lado O hacia el frente ¿Vale? Cabillas Podemos hacer El Shurima Shuffle Tirando la ulti Hacia el frente ¿Vale? Aunque se nos queda Un poquito atrás Hay que tener mucho cuidado Con este Shurima Shuffle En movimiento Pero También sirve Para rematar A un enemigo Cuando tiene muy poca vida ¿Vale? El daño del Dash Más la ulti Y todo Lo barremos Podemos hacer El Shurima Shuffle También aprovechándonos Mucho De los muros De la jungla Aunque para mí Esto es lo más complicado De usar ¿Vale? Porque hay que saber Cuando meter la ulti Ya que tiene como Un pequeño delay Cuando está en En movimiento ¿Vale? Cuando estamos volando Entonces Se sacaría un soldado Aquí ¿Vale? Y Hacemos E Q Hacia esta pared Y Pensad por un momento Que aquí se va a liar Un pegote muy gordo Y están entrando En esta calle ¿Vale? Pues nosotros lo único Que hacemos Es pasar hacia el otro lado Nos salvamos de la team fight Y con la ulti Barremos Esta zona De la jungla Sería E aquí Y barremos ¿Vale? A veces se nos quedará Un soldado bugueado A veces se nos quedan dos A veces se nos quedará Solamente uno Según El campo De la jungla ¿Vale? Pero sería de nuevo así Y barremos ¿Vale? Nosotros nos quedamos En otro lado A los enemigos Lo echamos hacia arriba Y terminaríamos así Bueno Lo que digo Gente Para hacer eso Y no más hace El movimiento En esta calle De la jungla Por ejemplo Sería E aquí Q abajo ¿Vale? Y la R Hacia la dirección Donde venga El enemigo Entonces sacamos soldados Nos ponemos por aquí Y hacemos E Q Último ¿Vale? Aquí se nos quedaron Tres soldados No pasa nada Pero mientras que Barra al enemigo Siempre se quedan soldados En algún muro Porque esto es muy estrecho Y no entra todo el muro aquí ¿Vale? Por ejemplo Ya tenemos a los enemigos Aquí tres hardeándonos En el Neso ¿Vale? Esto ya cuando las partidas Están perdidas O están por aquí Intentando engancharte Lo que podemos hacer también Es poner un soldado aquí Y engañar a los enemigos Y cuando los tengas por aquí ¿Vale? Porque ellos siempre se van a quedar Al lado de tus soldados Diciendo ¿Vale? Se va a tirar Podemos hacer Y meterlo en Neso Y tú te vas ¿Vale? Y el Neso Pues lo va Lo va a matar a todos Que los tenemos aquí Y dicen Bueno Pues no sabemos cómo hacerlo Pero lo vamos a matar Pues podemos hacer esto Y lo metemos para adentro Hacia el otro lado ¿Vale? Que no nos están ganando todavía Y están intentando tirar estas torres Pues nosotros nos podemos poner por aquí Y hacer esto Y meterlos para adentro ¿Vale? Se puede jugar Muy, muy, muy fácil Con el Surima Shafel El movimiento Pero hay que saber Cómo hacerlo Cuando tengamos A tres o cuatro enemigos Por aquí Pusándonos Por ejemplo Esta torreta Lo que podemos hacer Es lo siguiente Sacamos un soldado por aquí Y podemos O una de dos Meterlos para adentro O sacarlos para afuera ¿Vale? Entonces sería Meterlos para adentro O sacarlos para afuera ¿Vale? Aunque el movimiento sea menor Con la Q ¿Vale? Porque Azir Cuando está en este rango Las jugadas son más chicas El ángulo es mucho más chico Pero también sirve esto Como Surima Shafel ¿Vale? Vemos que están Los enemigos Haciéndose un dragón Aquí podemos hacer dos cosas Cabrillas Cómo usar la ulti En estas ocasiones ¿Vale? Podemos sacar W E Y entrar Y barrer a los enemigos Y hacerte el dragón ¿Vale? Entonces sería Por ejemplo así Los barremos Y Pum, pum Los matamos Y después nos hacemos dragón ¿Vale? Vamos a salirnos de aquí Vale Que los enemigos Lo están haciendo Y tenemos visión de ellos Pero están muy lejos Podemos usar el flash ¿Vale? Podemos hacer lo siguiente Usamos la E Y lo metemos para adentro ¿Vale? Imaginaros que el enemigo Se está haciendo dragón Y nosotros tenemos Visión del dragón Pero no tenemos Visión del enemigo Pues podremos venirnos Por aquí Y con el flash O apurando muchísimo Soldado aquí Sacarlo Y terminar el dragón Nosotros O sacarlo Matarlo Y terminar dragón ¿Vale? Vamos a imaginarnos Que se están haciendo Nashor Tenemos visión de Nashor Pero no tenemos visión del enemigo Aquí se puede hacer lo mismo Que en dragón O flasheamos Para sacarlo hacia afuera O si usamos Por ejemplo Tenemos la pompa esta Y vemos Que tiene muy poquita vida Podemos aprovechar El daño del Nashor ¿Vale? Y meterlo hacia adentro ¿Vale? Sin flash Deberíamos de poner el soldado aquí Para meternos aquí ¿Vale? O con flash Podremos ponernos un poquito más atrás Sin que ellos lo sepan Imaginaros que no tenemos pompa ¿Vale? Entonces Sin hacerlo Sin flash Hay que poner el soldado aquí Tiramos aquí Y lo encerramos ¿Vale? Ahora mismo están encerrados Están tanqueando Nashor Y El sol le está pegando ¿Vale? Imaginaros que está el enemigo aquí No tenemos visión Y lo único que podemos hacer Es guardear por aquí Para ver el Nashor ¿Vale? Pero no queremos meterlo Hacia Nashor Porque se lo pueden hacer Y queda muy poquita vida ¿Qué podemos hacer? Si está el jungle aquí Podemos encerrarlo Con nuestro muro aquí Echarlo hacia afuera Y llevarnos Nashor nosotros ¿Vale? Que sería 1, 2 y 3 Barremos Y terminamos Nashor ¿Vale? Vamos a picar unos cuantos combos ¿Vale? Por la jungla De movimiento de Azir Aunque esto si hay que jugar muchísimo Aprenderse muy bien las medidas Etcétera ¿Vale? Por ejemplo Combos de Movimiento Por el mapa Sería Por ejemplo Para saltar un muro Sería sacar W Y E ¿Vale? Ese sería el más básico Lo podemos hacer por toda la jungla ¿Vale? Aquí tenemos el cooldown quitado ¿Vale? Pero lo podemos hacer Por toda la jungla ¿Vale? Cabrilla Este es el más fácil De todos ¿Vale? Siempre poniendo soldado Y E Para pasar de muro A muro ¿Vale? Luego se puede Usar la Q ¿Vale? ¿Para qué? Por ejemplo Azir se suele usar En forma de ángulo ¿Vale? Siempre O de ángulo recto O un ángulo más pequeñito ¿Vale? Pero por ejemplo Podemos meter E y Q Y terminar en la pompa ¿Vale? Por ejemplo O que tenemos el soldado Aquí y queremos entrar A lobo Pues se va moviendo uno ¿Vale? Que el enemigo nos persigue Como los lobos Y queremos baitearlo Pues hacemos así Y hacemos Y podemos entrar y salir ¿Vale? Este es un poquito más complicado Pero podemos salir Que queremos robar el blue Y está el enemigo Dándole ¿Vale? Vamos a imaginarnos Que el blue tiene poquita vida Como es este caso Y hacemos ¿Vale? Lo robamos Y nos vamos corriendo ¿Vale? Y él ni se da cuenta Repito Soldado aquí Y automáticamente hacemos Pupu ¿Vale? Y con el daño del dash Lo robamos ¿Vale? Que queremos entrar el dragón Desde esta parte Y estamos aquí Y tenemos visión Por ejemplo de aquí Pues podemos entrar Haciendo la típica L Con a Phil ¿Vale? Repito Sería Explicando lo lento W aquí Nos pasamos con la E Y antes de llegar a soldado Q Y llegamos a dragón ¿Vale? Esto se le puede poner Un poquito Del Del amago ¿Vale? Que sería W Q ¿Vale? Entramos y salimos corriendo ¿Para qué se usa esto? Esto es muy usado Para meter a los enemigos Que se estén haciendo dragón Aquí O sea Tu equipo se pone aquí Tú haces esto Y Lo sacas Con la ult ¿Vale? Con la ult Sería algo así Sería Poniendo un soldado aquí Por ejemplo Pum 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 Y haces Está aquí Y lo sacas ¿Vale? Y aquí ya todo tu equipo Le está haciendo focus Al que hayas cogido ¿Vale? Si el enemigo Tiene esto guardeado Y nosotros nos ponemos aquí Hay un bug ¿Vale? Que no sé si saldrá Pero hay un bug Que yo lo he dicho muchas veces Que si el enemigo Está aquí pegado Y nosotros nos pegamos En este muro Si tiramos ulti Lo sacamos automáticamente ¿Vale? Si un enemigo Se pega a la pared del dragón Vamos a verlo de nuevo Si un enemigo Se pega muchísimo A la pared de dragón Con el bug De la ulti De Azir Podemos sacarlo hacia afuera Fijaros que fácil ¿Vale? Solamente con una R La gente eso no lo sabe Pero si aprovechamos Estos bugs ¿Vale? Estos bugs Están muchísimos lados Por ejemplo Creo que aquí también Porque al ser muritos Finos Pues creo que también Están ¿Vale? Entonces vamos a poner El enemigo por aquí Imaginaros que hay un Lee Campeándonos el rojo Porque nos lo estamos haciendo O estamos ayudando A nuestro jungla Nos pegamos por aquí Corriendo Y lo sacamos hacia afuera Y tapamos la calle Para que se termine el rojo O matarlo ¿Vale? Hay que saber Aprovechar muy bien Las ulti En ese momento ¿Vale? Que queremos dejar Un enemigo Que se está haciendo Picuchillo Encerrado Muy fácil Nos quedamos por aquí Sacamos la E Barremos hacia Picuchillo Y ya podemos Sacar otro soldado Y meter Q Para matarlo ¿Vale? Entonces sería Imaginaros Si está el enemigo Aquí en Picuchillo Farmeándolo Nosotros tenemos visión Y él no lo sabe Y sería W aquí E Lo encerramos en Picuchillo Y automáticamente Lo avasallamos ¿Vale? Sería E Cerramos Él se queda dentro Básico Básico Q Básico Y le destrozamos la vida Movimiento en la jungla Que íbamos diciendo Por ejemplo Estos que son más gorditos Hay que saber hacerlo Pero si pinchamos aquí ¿Vale? Porque A ver Se puede pinchar aquí Para que salga el soldado Aquí ¿Vale? Pero para quien no lo sepa Aquí en las paredes Con Azir Hay un bug Igual que con los guardianes Que si nosotros pinchamos Aquí en los En los pinos Automáticamente ¿Vale? Guardeamos aquí Aunque no lo hayas puesto muy bien Pero con Azir pasa lo mismo Pinchamos los pinos Y automáticamente Saldrá un soldado aquí ¿Vale? Y Podemos pasarlo entero ¿Vale? Hay que saber Meter la Q Porque hay que meterla Mucho antes de que Azir Llega aquí ¿Vale? Cuando llegue a este pino Más o menos Metemos Q aquí arriba Y podemos Movernos ¿Vale? Es igual que aquí ¿Vale? Si ponemos por aquí Y llegamos Queremos llegar a esta hoja ¿Vale? Por el muro Vamos pasando Todo, todo, todo ¿Vale? Es igual que si nos queremos Posicionar aquí Lo hacemos aquí Y nos posicionamos aquí ¿Vale? Sin que se nos vea Sin que se nos vea O que queremos entrar a Nashor Pues lo mismo Estamos nosotros aquí Sacamos un guardián aquí Un soldado Y aquí estamos ¿Vale? Pues esto ya es jugar muchísimo Gente, jugar muchísimo Con los muros Que queremos pasarnos Directamente aquí Ponemos un soldado Y nos autopasamos Toda la jungla ¿Vale? Que queremos hacer un amago Porque nos están persiguiendo Y queremos forzar un flash Lo hacemos así Y él sabe que nos vamos a pasar La gente lista Sabe que cuando sirpe un soldado aquí Os vais a pasar Podéis forzarle un flash Pero hacéis Pum, pum ¿Vale? Y él se queda flasheado aquí Y nosotros nos vamos ¿Vale? Hay miles de amagos Hay un combo ¿Vale? Que se usa para salir de base Muchas veces Para llegar rápido a medio En vez de rodear Lo que viene siendo nuestro Neso ¿Vale? Para gastar más tiempo La gente lo que hace Es Se pone aquí Saca soldado aquí Y lo pasa ¿Vale? Esto podemos usarlo Para pasar ¿Vale? Para pasar todo Que No están tirando Corriendo esa torre Y no queremos rodear la torreta Pues hacemos eso Y después Avanzamos con el soldado Así que nada gente Espero que Os haya gustado Estos combos Por mi parte Muchísimas gracias Al señor Tenyasa Por dejarme de nuevo Estar en su precioso canal Soy Enormes Y Tenyasa Más todavía Así que un abrazo Por favor Más todavía